La aprendí de mis padres, y ellos la aprendieron de sus padres, y ellos de los suyos. Y algún día, también se la cantarás a tus hijos. Ella le sonríe. ¿Qué les pasó, papá, a tus padres? Frumse el ceño pensativo. Los apartaron de mí, cuando era niño. Su muñeca lleva tatuado su número de identificación del campo de concentración. Pero siguen aquí. Adentro. Él pone una mano en su corazón. Y aquí. Abre un relicario del cuello de la niña. Contigo. ¿Alguien también te alejará de mí? El medallón muestra fotos de sus padres. Nunca. Sonríe y ella le devuelve la sonrisa. Él apaga la lámpara de la mesita de noche y luego le besa la cabeza. Su esposa observa desde la puerta. Durante el día, un rociador gira fuera de una casa suburbana. Nos parecemos más de lo que creíamos. No nos hace caso. Está... Se porta... ¿Scott? Scott está en la sala de estar. Intentaré. Alex asiente a sus padres. Alex conduce mientras Scott va de copiloto. Lleva un vendaje sobre los ojos. El sedán atraviesa unas altas puertas de hierro. Escuela Xavier para jóvenes talentos. Aquí huele a viejo. ¿Es una escuela o un museo? Uno más. Y el último. Alex guía a Scott quien choca con una joven pelirroja. En cámara lenta sus libros caen de sus brazos. Ella extiende la mano y sus pertenencias se detienen en el aire. Se deslizan hacia ella. La escucha en su cabeza. Fíjate por dónde vas. No veo. Señala su vendaje. ¿A quién se lo dijiste? A mí. Alex la mira. Te escuché en mi mente. Se llama telepatía, Leo Mentes. Pues sal de la mía. No quiero a una chica rara paseándose ahí. Tranquilo, Scott. No hay nada interesante. Ella se aleja. Espera. Nunca te dije mi nombre. No lo hiciste. Alex Summers. Hank McCoy. ¿Qué pasó con tu imagen azul y peluda? Ahora lo mantengo bajo control. Él es mi hermano, Scott. Hola, Scott. Hank McCoy. Soy maestro aquí. Hank saluda. ¿Y el profesor? Para avanzar con firmeza, el pasado debe destruirse para construir un nuevo comienzo. Ahora, comencemos de cero, sin ninguna memoria. En vez de caminar hacia adelante y dar un paso atrás al mismo tiempo. Ahora, ¿ustedes a qué creen que se refería el autor cuando escribió todo eso? Charles ve a acercarse a Hank, Alex y Scott. Esa va a ser su tarea para mañana. Buen trabajo, niños. Terminó la clase. Muchas gracias. Alex, qué gusto verte. Ah, igualmente. ¿Te ves bien? ¿Cuánto tiempo? Ya sé. Y tú no te ves nada mal. Gracias. Él es mi hermano, Scott. Hola, Scott. Bienvenido a la escuela para dotados. Sí, aunque no siento que sea algo bueno. Nadie lo siente al principio. La telepata golpea el centro de una Diana con una flecha. El primer paso para entender el poder que tienes es descubrir el alcance que tienes. Solo así podremos comenzar el proceso de enseñarte a controlarlo. Si decides quedarte aquí, te prometo que para cuando salgas, podrás volver al mundo para llevar una vida estable y productiva. ¿Por qué no te quitas la venda para que veamos qué es lo que pasa? Alex, ¿lo puedes acomodar? Ponlo en la dirección del árbol. Hay un blanco justo adelante. Cuando abras los ojos, intenta darle. Scott se quita el vendaje y mantiene los ojos cerrados. Ya puedes abrir los ojos, Scott. No hay nada que temer. Sus rayos atraviesan un estanque, destrozan el objetivo y queman el centro del tronco de un árbol. Los niños retroceden y la telepata mira a Scott con curiosidad. Mi abuelo plantó ese árbol cuando tenía cinco años. Me encantaba columpiarme de sus ramas. El árbol se parte en dos cayendo a ambos lados. Fue mi árbol favorito siempre. ¡Suscríbete a todos a todos! Gracias.